¡Hola! Ok amigos, bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar les queremos recordar que pueden suscribirse y pueden activar nuestras notificaciones para que sepan cada vez que enviamos un nuevo video. Hoy tenemos un video especial porque hoy celebramos los dos años Colombia, específicamente en Medellín. Entonces como parte de la celebración vamos a tener un almuerzo especial. Hoy pedimos una comida china y bueno vamos a comer y enseguida vamos a contarles varias de nuestras anécdotas de estos dos años. Sí, está el día como hoy 7 de octubre habíamos llegado a Medellín en el terminal, ahí pueden ver las fotos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Estamos en... Colombia Específicamente... Medellín ¡Medellín! Bueno queremos contarles un poco de cómo fue nuestra travesía al llegar aquí a Medellín, pero también decirles cómo o qué hicimos cuando llegamos aquí a Medellín. Ahí están, pueden ver las fotos cuando estábamos en la terminal. Estábamos en Venezuela, la despedida en el terminal para poder venir hacia acá. ¿Cuál está Masha? ¿Masha? ¿Masha? Bueno si ven las fotos incluso del antes y el después de Masha. Estábamos aquí. Ah sí. Estaba... Aquí está Masha. Masha está muy pesado. Ahora parece un chorizo. Chorizo. Estábamos en la terminal allí despidiéndonos sabiendo... Bueno sin saber qué íbamos a hacer con la perra porque tenía que hablar con el conductor. Pero bueno, él afortunadamente nos dio la oportunidad de llevarnos a la perra. Estábamos viajando, llegamos a Cúcuta y entonces allí sí había el desafío. Quería... Quería meter a Masha también en el maletero. Oh no. Había que tener un... Un huacal. Acá le dicen huacal a lo que nosotros le decimos... Jaula de perros. La jaulista. Entonces cuando llegamos al terminal le dijimos al conductor que si podíamos llevar a la perrita porque le teníamos un bolsito de mano. Bueno entonces el conductor dijo que no, que no. Que había que meter la perra en el huacal. ¿Y qué pasó? Entonces Clay Sire estaba allí. Volviendo. Y yo estaba intentando meter a Masha en el huacal. ¿Y qué pasó Clay Sire? Yo me puse a llorar por Masha. Y después yo... Yo la abrase y yo dije no, ya no. Clay Sire tenía esos ojos. Ah wow. Cómo lloraba. El conductor solamente la veía. Y Masha le dio compasión. Le dio compasión y él nos dijo bueno está bien. Un milagro. Pero que no haga ruido, que no se haga pipí ni nada. Sí tía. Masha era una perrita muy bien portada. Yo iba a decir una niña. Fue una niña también. Muy bien portada así que la pudimos envolver y llevarla a nuestras piernas. El viaje, ya te doy tiempo mami, de Cúcuta a Medellín es de aproximadamente 16, 17 años. Y es mucha curva, mucha curva y mucho precipicio. Oh no. La anécdota del viaje es que estos dos sombrecitos fuertes de la casa. Yo no, yo casi no. Empezaron con mareos y ganas de vomitar. Sí. Empezaron, yo no. Mareaba demasiado, mareaba. A mí no me mareó y a Clay Sire tampoco. Y Masha creo que tampoco venía muy bien, pero bueno. No, Masha no venía bien. Finalmente llegamos. Ahí están las fotos, en la terminal. Que nos recibió el obispo, el que les acabo de decir que nos tuvo en su casa. Sí. El obispo nos recibió. Quiero hacer una pausa acá porque queremos agradecerle, aunque lo hemos hecho personalmente de distintas maneras, le hemos podido dar las gracias a la familia Cajamarca, que es la familia que nos recibió. Ellos realmente se portaron excelente con nosotros. No sabíamos, no teníamos idea de que nos iban a dar hospedaje en su casa. Y su hijo Mateo me ayudó a subir las maletas porque había que subir un montón de escaleras. Sí. Y hasta con Masha ellos estaban encantados. Así que muchas gracias, familia Cajamarca. Muchas gracias. Es algo muy importante. Si van a salir del país, es muy importante hablarles claramente a los niños. No prometerles cosas que no sabemos si vamos a poder cumplir. No. Porque ellos niños al fin dicen, ay, allá sí voy a poder tener, no sé, un Play 4. ¿Ya lo tienen? No. No. Allá sí va a poder tener cada uno un televisor, pantalla plana. ¿Ya lo tienen? No. 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 Pero yo les dije, yo no sé si en algún momento podamos comprarle esas cosas. Lo que yo les puedo prometer es que vamos a buscar un lugar bonito donde podamos vivir. Eso sí, cuando entremos no va a haber... Nada. Nada. ¿Y eso sucedió? Sí. 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 Abrir una puerta, después de haberlo tenido todo, abrir una puerta y no ver nada. Nada. Ahí te das cuenta de qué importantes son aún las pequeñas cosas de la vida. Cleis, ¿le va a decir algo? Bueno, eh, desde que murió el hermano de Masha, que se llama Kiko, eh, Masha siempre ha sido tranquila. Porque ella, cuando estaba con Kiko, siempre eran muy juguetones. Era, eh, podían para allá, para acá, para allá, para acá. No teníamos nada, nada, absolutamente nada. Pero bueno, esas cosas poco a poco, gracias a los miembros de la iglesia del barrio Robledo, nos asistieron muchísimo. Y nos regalaban colchón, cama. La hermana Adriana Pizano, eh, con su familia, la familia Guzmán, nos ayudaron muchísimo. Nos trajeron una licuadora, nos regalaron platos cubiertos. Entonces, bueno, el gran dilema ahora, el gran desafío era ahora, hay que trabajar, hay que salir a buscar trabajo. Pero para conseguir el trabajo, pues, ella necesitaba estar legal aquí en el país. Entonces, como mi abuelito era colombiano y le dio la nacionalidad a mi mamá, mi mamá me dio la nacionalidad a mí y yo se la di a mis hijos. Pero a Clay no le podía dar la nacionalidad, a él le tocaba optar por una visa. En este caso, sacamos una visa... Resident. Entonces, bueno, viene el gran desafío, vinimos con muchas ilusiones. ¿Y qué sucedió? Yo salí a buscar trabajo y nada, nada, no conseguía trabajo. Hasta que este amigo, Luis Guzmán, él me dijo, ¿quieres manejar taxi? Y yo le dije, sí, claro. Entonces, bueno, saquese la licencia. Bueno, aquí no le dicen licencia, aquí le dicen... Permiso. El pase. El pase. Sáquese el pase. Entonces, bueno, saqué la licencia y conseguí mi primer trabajo, pero mi esposa había conseguido trabajo. Entonces, bueno, ella empezó a trabajar. ¿Eso estamos hablando de qué mes? En noviembre, ¿cierto? Justo el 30 de noviembre. Justo el 30 de noviembre empecé yo a trabajar. Ese día cumplí a Clay Sire 7 años. Noviembre. Y yo comencé a trabajar. Ah, bueno, ahí están las fotos. Mirenla. El cumpleaños de Clay Sire, su primer cumpleaños aquí en Colombia. Sí. Entonces, bueno, ella comenzó un día jueves y yo comencé un día lunes. O sea, el lunes de esa misma semana que seguía, conseguí trabajo. Pero adivinen qué, me tocaba trabajar desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Lo que significó un gran sacrificio. Por ejemplo, tenía que salir de la casa a las 6 y media de la mañana. Clay llegaba a las 6 de trabajar. Me acompañaba al metro cable y ya yo me iba. Y no nos veíamos sino hasta las 6 de la mañana del día siguiente. De mi otro día. ¡Wow! Mi mamá que está allá en Caracas. Caracas, no, en Guatírez. Ella estaba planificando pues ya querer venir. Entonces, bueno, estuvo con nosotros en el mes de diciembre del año 2017 acompañándonos. Y eso nos permitió que ella pudiera quedarse en la casa cuidando de los dos niños. Y mi esposa seguía trabajando, yo seguía trabajando. Pero luego mi mamá tenía que regresar, se regresó en enero. Entonces, ahí es cuando mi esposa renuncia al trabajo y le dije, bueno, yo me quedo trabajando. Pero no trabajé de noche porque el carro que tenía, ese carro que ven allí en la foto. Ese fue mi primer carro. Ese fue mi primer carro. Ese carro lo tuve que entregar y conseguí otro carro. Entonces, bueno, actualmente sigo trabajando en esta empresa. Trabajo desde las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Me han robado dos veces, misma semana. Un miércoles y luego viernes. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Sí, un miércoles me arrebataron el teléfono. Después, ese miércoles pasaron dos días, llegó el día viernes. Y adivinen qué, me volvieron a robar. Pero esta vez sí, se lo llevaron a un sitio. Sí, fue diferente. Y le sacaron cuchillos y le robaron. Ah, sí. Unos cuchillos, como la hoja del cuchillo era como así, el mango por aquí. Y entonces me robaron otro celular. Y me robaron la... El dinero. El dinero. Un día yo llegué del trabajo. Y... Clay, si le tenía la camisa llena de sangre y me dice mi esposa que era que un perro de un vecino la había atacado y le mordió la mejilla. Entonces la llevamos al médico. Y realmente hay que tener claro que al salir de tu zona de confort, al salir de tu país y de tus comodidades, pues tienes que estar preparado porque vas a enfrentar muchas cosas, ¿sí? Y el primer año es particularmente difícil, muy difícil. Sí. En el primer año se llora, se sufre, muchas cosas. Pero a lo largo de estos dos años, ya en el segundo año, en lo que terminó el primer año y empezó a correr en el segundo año, pues las cosas comienzan a mejorar, ya uno empieza a ser más optimista. No quiere decir que uno ya nunca se queja o que más nunca llora, porque es algo con lo que uno, entonces, aprende a vivir. Pero, este, las cosas pues comienzan a ser más llevaderas porque ya comienzas a sentirte, bueno, tengo que hacer parte de esto y tengo que ir a acá. Entonces, en estos dos años, yo quiero escuchar a Kleiser y a Kleiser que me digan cuáles son las mejores cosas que han podido vivir o tener durante estos dos años. Kleiser. ¿Qué? Ah, yo, 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 yo. Kleiser. Yo he disfrutado mucho los momentos cuando íbamos al Happy City y, sí, y Kleiser y yo nos juntábamos en un parque que fuera súper grande. Y ahí jugábamos, jugábamos aquí, ahí amenaza la se dice la R, aquí sí, chucha. En este parque ya no pueden entrar porque ya han crecido, su tamaño es, sobrepasan los líneos. Kleiser. Y yo, el mejor momento fue la primera vez que fuimos a un parque con favor. Ah. Me divertí mucho. Sí. Y acá comenzaron a? Patinar. A patinar. Y de verdad ha sido una muy linda experiencia, aquí en Medellín hay muchas pistas de patinaje y eso es súper genial. Los paisas, que es gentilicio, que usan para los que viven acá en Medellín, son personas muy cordiales. Cuando llegamos acá fue, a mí me sorprendió muchísimo la amabilidad y la cordialidad de ellos. O sea, el protocolo, por ejemplo, llegamos a la terminal del norte y hasta el vigilante de la terminal del norte, si te la acercaba decía, muy buenos días Don, ¿cómo está? ¿en qué le puedo ayudar? Y entonces, bueno, uno le preguntaba cualquier cosa, claro, yo le colaboro, yo le colaboro. Uno de los aspectos positivos de poder estar acá es que, a pesar de que he estado en casa, no me he quedado tranquila, estoy haciendo estudios por una plataforma de internet por NextU, he aprendido también a trabajar en esta área de YouTube. Aquellas personas que todavía estén en Venezuela y quieran emigrar aquí o a otro país, pues una de las cosas principales, papeles. Hay que estar legales. Uno, buscar estar legal. La legalidad te abre la puerta de las oportunidades. Por ejemplo, acá en Colombia, si no estás legal, no puedes adaptar al sistema de salud, que es algo muy importante. Todos somos seres humanos y nos podemos enfermar, ¿sí? Lo segundo, yo diría que es... Adáptate. Porque eres tú el que está llegando. Eres tú el que llega. No puedes... Es como que vengan a mi casa y me quieran imponer las normas. O sea, si tú estás llegando a mi casa, tú estás bajo mis normas, ¿sí? Entonces, nosotros ahorita estamos en una casa ajena que nos ha adoptado como suya, sí, pero nosotros hemos tenido que adaptarnos a las normas de acá, a las personas de acá, a la cultura de acá y aprender a apreciar. Si no tienes nada bueno que decir, que vendría siendo la tercera, entonces mejor enmudece, pero no critiques. Entonces, bueno, ahora el plan es regresar allá, a Venezuela, pero de paseo, a Venezuela, pero de paseo, de paseo. No mudas. Hasta que las notas, hasta que... Yo creo que todos nos impresionamos y que la meta es regresar allá, bueno, será tu meta porque... En este momento, no es opción regresarse a vivir. Los niños están creciendo acá, se han ido adaptando. Para nosotros poder ir para allá a vivir es porque la situación política y económica ha cambiado. Entonces, sí tenemos como meta ir de visita. Ok, este es el momento de los... ¡Saludos! ¡Hola! ¿A quién vamos a saludar? ¿Qué dice? A Sebastián Ramírez. ¿Sebastián Ramírez? ¿Y tú no tienes amigas? Pero es a nuestros amigos que nos han pedido que los saludemos. A los que nos piden que los saludemos. ¿A Sebastián Ramírez? ¿Qué dice? Pipe. ¡Pipe! ¡Pipe Pozlona! Bueno, yo quiero mandar un saludo a los 153 seguidores que tenemos en YouTube. Muchas gracias, también. Muchas gracias. Saludos a Yalé, que está allá. A Christopher, al perro, al gato y a todos los animalitos que tengan por ahí. Sí, saludamos a todos nuestros familiares que son nuestros primeros seguidores. Nuestros primeros suscriptores. ¡A la Abby! ¡A la Abby! A Abby, a Abu, a toda nuestra familia que está arriesgada por el mundo. A mi tía Sayana. ¡Familia de Cumaná! ¡Saludos! Gracias por ver nuestros videos. A nuestra tía de Cumaná. Especialmente a mis dos tías que me escribieron. Me dijeron, sobrino, vi un video muy bonito, muy bonito. Ah, amigos de la iglesia ahí en Venezuela, Edith. Edith Palencia me mandó un saludo, me mandó un abu. Alejo 42. Alejo 42. Alejo 42. ¿Qué quiere? Que haga una parrilla. Muy pronta la voy a hacer. Acá le dicen asado. Entonces, bueno, un saludito para todos. Los queremos mucho. Quienes nos están viendo y no se han suscrito, por favor, hagan clic. Suscríbanse. Suscríbanse. Y activen. Suscríbanse. Y lo que nos están viendo, por favor, compártan los videos. No es fácil. Digo, es fácil. No es difícil. No es difícil. Eso es lo que quise decir. Solo le dan clic en compartir, reenviar y se lo mandan a todas las personas. Y les prometemos que aquí va a haber contenido apto para toda la familia. Van a poder divertirse, conocer y disfrutar con nosotros. Un abrazo. Chao. Nos vamos al cine. Vamos a terminar de celebrar nuestro segundo aniversario en Medellín. Chao. Vamos a ver una película que se llama Abominable. Abominable. Chao.